Y también aprovecho para agradecer a todo el personal del Teatro 3 de febrero que se comporta y colabora maravillosamente para que nuestros chicos puedan mostrarles sus músicas. Nos despedimos hasta mañana con el grupo Sacrilegio. Esto Sacrilegio, queremos dedicar esto al tema que vamos a hacer a la memoria de un gran pibe, Gustavo Braseo. Y a todo Sacrófago, el metal sigue. Gracias, Flavio, Fede, Claudio y a todos los que siempre están dandole una mano a la banda. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Mi cumpleaños para ella! Vamos a hacer un tema que demuestra lo que nos pasa a nosotros hoy, la enfermedad que tenemos. ¡Demencia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!